¡Gracias por ver el video! Entienda cuál es la lógica detrás de ese montón de módulos que hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, vamos para adelante. Esto que estoy viendo que son las naves que hay, ¿no? Estas son todas las naves que hay. Esta es una página llamada Coriolis, ¿sí? Ya conozco. La mejor forma de encontrarlo, si lo quieren encontrar, es en Google. Escriban simplemente Coriolis, el link de Angelus, y el primer resultado que les va a salir va a ser esto. Y si no hay, igual Marca puede poner el link de esta página en la descripción del video. Meditar es y ponerlo. O lo va a meditar, si lo cual. Sí, sí, sí. Tenemos entonces... Vamos a elegir una nave cualquiera, alguna que quieras elegir, Marca, para el ejemplo. Esa es que la dirección por la cúter, ¿te importa si es la cúter o no puede ser? Sí, no hay problema. Es la Imperial Cúter. La Imperial Cúter. La Imperial Cúter, acá está. Vamos con la cúter. Nosotros no sale acá a la nada, esto no significa nada, chicos. Precisamente estos serían los modelos que va a traer nuestra cúter por defecto, así que podemos simplemente quitarlo. Lo que quitamos con clic derecho cada uno. No es tema del video explicar cómo funciona la página y demás. Simplemente es usarlo de base para ubicarnos qué es lo que está pasando y para poder explicarlo mejor, ¿sí? Bien. Tenemos acá, estos son Core Internal, si lo tienen en inglés va a salir exactamente con los nombres que tienen acá. Core Internal, Optional Internal, Hardpoints y Utility Mods, ¿ok? Si lo tienen en español, esto que dice Core Internal es toda esta columna, esta otra columna, esto, ¿sí? Bueno, entonces Core Internal sería módulos principales, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, en español sería módulos principales. En principales, ¿qué tenemos? Tenemos el blindaje, ¿sí? Tenemos blindaje ligero, reforzado, de tipo militar, superficie reflectante y superficie reactiva, ¿sí? Son los diferentes tipos de blindajes que tenemos. Esto es tan sencillo como leer qué nos va a dar cada uno. Dependiendo qué es lo que vamos a usar, para qué vamos a usar la nave, hay solamente dos de estos que yo voy a recomendar, o quizá tres. El primero de todos es el blindaje ligero, ¿sí? Que básicamente es el casco de la nave. Vamos a ser honestos, es el casco de la nave. De hecho, fíjense que dice cero toneladas. Pero esto no significa que el día de mañana, cuando veamos lo de Ingenieros, que no lo vamos a tocar hoy, no lo podamos mejorar. Sí, es un blindaje más y lo podemos mejorar como nosotros querramos, así que no está mal. ¿A quién le va a interesar un blindaje ligero? Pues muy sencillo, a cualquier nave que quiera ser más rápida, en cualquier sentido. Ya sea con impulsores, saltando, ¿sí? Rápido, ¿sí? Para ser rápidos necesitamos ser ligeros. Eso es lo que vamos a entender hoy. Para ser rápidos queremos ser ligeros. Para ser fuertes... Sí, en un inciso. En mis naves comerciantes, que yo tengo naves comerciantes, siempre me metía en el blindaje ligero. ¿Es necesario para una nave comerciante? Me imagino que vaya toda hostia, que no se pare quieta cuando le están disparando. No solo para eso, Marca, sino que también es porque tu carga, tu propia carga, es peso. Entonces, ya de por sí tenés el peso de la carga. Sumala eso, el peso de un blindaje pesado, ponele. Es un peso que no necesitás en ese momento. Y que una nave como la Cutter, que es una nave que puede tener muchísimo escudo y mucha resistencia, al llevar menos peso, podés aprovechar mejor tus impulsores para hacerlo suficientemente rápido como para alejarte de ese pirata, o incluso ganar salto para que tengas la menor cantidad de saltos. Aquellas personas que no tienen cargueros para llevar su carga de un punto a otro y que tienen que hacerlo con sus naves, les va a interesar mucho tener una nave que pueda saltar mucho para hacer la menor cantidad de saltos para llegar a su destino. Entonces, ese tipo de gente busca naves ligeras. También los exploradores muchas veces buscan naves ligeras. Por ejemplo, para saltar, cuando van hacia el borde exterior de la galaxia, las estrellas empiezan a estar cada vez más separadas las unas a las otras. Cada vez hay menos estrellas. Entonces, necesitas una nave que salte mucho. ¿Cómo hacemos a que la nave salte mucho? Lo mismo. Hacemos a que la nave pese menos. Menos. Lo mínimo posible. Si podemos agarrar el asiento y atarlo al motor, lo hacemos. Pero como no se puede, hacemos esto. Estaría bien. Un asiento, propulsor, un cinturón de seguridad. No, que pesa. Lo tira. Atacarse al asiento y punto. Bueno, sigamos. Sigamos. Bien. Entonces, de acá dije que iba a recomendar tres. Tenemos el ligero, el de tipo militar, que fíjense, ya pesa 60 toneladas. Esto es para alguien que quiera armarse una nave de combate. O he visto gente que incluso se lo pone para naves de minería y demás. Pero que no quieren que pese tanto. Si no quieren que pese tanto y que tenga un buen blindaje, el blindaje de tipo militar es bueno. No voy a entrar en detalles de por qué y demás. Ustedes fíjense en los valores. Dice, por ejemplo, que tiene una reducción de menos 40% de daño explosivo y de menos 20% de daño térmico. ¿Térmico? ¿Sí? ¿Kinético igual a térmico? ¿Cómo? ¿Kinético igual a térmico? ¿Kinético resistente? ¿Kinético? ¿Kinético sería daño, por ejemplo, balístico o de impacto? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Explosivo es misiles, minas, ese tipo de cosas. Y térmicos son los láseres. Ah, vale, 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 vale. Entonces, con esto nosotros vamos a tener estas resistencias que nos muestran acá, ¿ves? Tenemos menos 40% de resistencia explosiva. O sea, sí, tenemos resistencia negativa. ¿Es malo? Sí, pero podría ser peor. Entonces, este es el que yo recomiendo si no quiero empezar demasiado después. Todo esto se puede mejorar con ingeniería. Y el mejor de todos, el blindaje que más la gente utiliza para naves pura y exclusivamente de combate es el de superficie reactiva, ¿sí? Es el mejor de todos los blindajes. Fíjense que ya tenemos, sin ingenierías ni nada, ya tenemos números positivos acá. Tenemos más 20% de resistencia explosiva, más 25% de resistencia kinética y, bueno, nada puede ser perfecto, menos 40% de resistencia térmica. Se fríen los láseres, básicamente. Lo que buscamos acá, cuando tenemos este tipo de valores así, es encontrar un equilibrio en nuestra nave. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20% de más de resistencia explosiva, 25% de más de resistencia kinética, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a tratar de, con el escudo, compensar la falta de resistencia térmica que tenemos en el caso del blindaje. Entonces vamos a buscar que nuestro escudo tenga resistencia térmica, por ejemplo. Pero bueno, eso. Un escudo un poquito más potente y así vamos compensando. Ah, vale, vale, vale. Vale, ya pasamos a la planta de poder. Ya pasamos a la planta de poder. Los que están acá en medio, es como el reforzado, sería como el ligero, un poco mejor, es un poquito más duro. Después tenemos este, que es el reflectante, que básicamente es un blindaje que tiene resistencia al daño térmico, al daño de láseres. Pero fíjense que los otros dos, el balístico y los misiles, los hacen volar en mil pedazos. Por eso es que yo les recomendé el reactivo y el militar, porque son blindajes un poco más balanceados, ¿verdad? Omitiendo, aparte del ligero, que bueno, está balanceado. No sé si es muy precipitado decirlo, pero a mí lo que más me está gustando es el militar. Claro, porque no pesa tanto. Claro, claro, claro. Igual depende para qué también, Marca. Depende para qué. Ya sabes que yo no llevo escudo. Además, que vamos a ir al hecho, por ejemplo. Claro, claro, claro. El blindaje ligero no lo tienen que pagar. Todas las naves, por defecto, vienen con un blindaje ligero. El militar cuesta el valor de la nave. Sí, me escucharon bien. El valor de la nave. Apenas un poquito menos que el valor total de la nave. Esta, por ejemplo, la Imperial Cuter vale 199 millones. ¿Sí? Y el blindaje militar vale 188 millones. No, porque el blindaje la entera, tío. Tiene todo el sentido del mundo. Y el reactivo es dos veces el valor de la nave. No, a ver, baja, baja, déjame ver los números. 199 la Cuter, 492 millones, solo el blindaje. ¡Ah, buena puta! Si ustedes alguna vez se preguntan, ¿por qué es una nave tan cara? Pues parte de la culpa, o la mayor parte de la culpa, la tiene el blindaje. Así que pueden ahorrarse eso y probar a invertir en otras cosas, que sea un armamento, en un buen escudo y demás, hasta que junten el resto del dinero para completar el blindaje. ¿Sí? Entonces, van a tener una nave a funcionar. Con poco blindaje, ¿qué significa que tengan poco blindaje? Que si les bajen el escudo, corran. Corran. Si no tienen escudo, huyan por sus vidas. Ahí está. Bien. Planta de poder. Ya se entendió esto de los blindajes, ¿verdad? Sí, 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 lo entendí muy bien. Planta de poder. Acá para las plantas de poder, vamos a hacer un común denominador. Sí, vamos a hacer planta de poder, impulsores, motor de distorsión, soporte vital, distribuidor de energía y sensores. Entonces, vamos a explicar las 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas con el mismo patrón, ¿sí? Y las 5 cosas van a seguir una misma lógica en cuanto a qué queremos montar a nuestra nave. Y eso va a depender de ustedes qué es lo que quieren en su nave, ¿sí? Yo les voy a explicar cómo elegir, ¿bien? Entonces, vamos a explicar letras y números. El número es el tamaño del módulo. Nosotros tenemos, acá a la izquierda, tenemos un numerito que dice 8, ¿sí? 8. ¿Qué significa? Que el socket, ¿sí? El compartimento que tenemos nosotros para un módulo, en ese lugar es de tamaño 8. ¿Sí? El espacio que tenemos para, en este caso, la planta de poder máximo, nos permite meter un módulo de tamaño 8, una planta de poder de tamaño 8. Sí. ¿Siempre debes meter el tamaño más grande posible en cada socket? Por ejemplo, este es el tamaño 8 porque es la cúter, pero... No. Si le cabe, podés ponerle lo que vos quieras. Es decir, si el tamaño que tienes es 8, no le vas a poner un 9. Pero sí le podés poner un 4. ¿Por qué? Porque hay espacio. O sea, cabe. ¿Es más pequeño el 4? Sí, porque es tamaño 4, no tamaño 8. Pero cabe. Entonces, podrías ponerlo. Como si querés ponerle un tamaño 1. ¿Cuál es el problema? Obviamente, al ser más pequeño... Sí, ojo, con lo que voy a decir ahora... Esto es por ahora. Sí, no sé qué ven con lo que voy a decir ahora. Pero es por ahora para que entiendan que va a pasar. Que si es muy pequeño no va a dar tanta energía el tamaño 1 como el tamaño 8. ¿Entienden? La cúter es una de las naves más grandes del juego. Y si nosotros le ponemos una planta de poder de tamaño 1 va a quedar muy pequeña. Por eso incluso esta página, Ticoriolis, fíjense que ya tamaño 1 ni siquiera se molesta en ponernos de la planta de poder. Porque dice que no te va a alcanzar. Y ya las de tamaño 2 y la mitad de las de tamaño 3 no las ponen rojo. Porque no nos alcanza la energía de ninguna manera. Y eso que tenemos la nave pelada. No tenemos nada. Pero rojo ese pelo del corazón y del amor. En caso de que le metas una planta así de poder arde, chaval. No tenemos ancraje, no tenemos nada y no nos alcanza la energía. Entonces, el numerito es el tamaño. ¿Podemos poner cosas más pequeñas del número, del tamaño del soque? Perfectamente. Más grandes, jamás. Sí. Entonces, dicho eso, tamaño. ¿Qué vamos a tener si tenemos un tamaño más grande? Pues en el caso de la planta de poder nos va a dar más energía si es más grande, ¿sí? También, ¿qué otra cosa vamos a tener que va a pesar más? Normalmente va a pesar más. Al tener más volumen va a pesar más. No siempre. Lo que les digo. Esto es por ahora, pero que ustedes vayan a entender bien. Ya me estoy mordiendo la lengua, ya me estoy mordiendo la lengua. Va a pesar más. Si tiene, por ejemplo, no, bueno, es eso, nada más. Va a cambiar el tamaño, la cantidad de energía que entrega y el peso, ¿sí? Son las tres cosas que van a cambiar si ustedes cambian de numerito. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones y por las que marca se está mordiendo la lengua? Las letras. Las letras. El ocho E, ¿sí? Hablando mal y en español, para que se entienda, vamos a hablar mal. Vamos a hablarlo mal para que ustedes les sirva de ayuda a memoria. Ocho E, E de estándar. Yo sé que estándar no se escribe así, pero vamos a hacer E de estándar. E de, no sé qué otra palabra inventar para que se entienda. Estándar en español, España, sí que se escribe con E primero, ¿eh? Ok, 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 ok. Estándar, perfectamente, estándar. Estándar. Es eso. No hay. No hay. O sea, es el módulo común, básico, más barato, de la más baja calidad, como lo quieran ver. Es el común. ¿Todas las naves cuando ustedes se las compren? No. Siempre es recomendado saber a qué vamos a enfocar nuestra nave y quedarnos con cualquier cosa que no sea un estándar. ¿Sí? Bien. ¿Y de base, has cambiado al 8E o de base te trae esa planta de poder, la CUTE? De base siempre nos trae el número máximo del tamaño, ¿sí? Sí. El tamaño va a ser exactamente el máximo de la nave y de tipo E. De tipo E, claro. O sea, que al cambiárselo, entonces, si este es el estándar. Exacto, habría que cambiárselo. El estándar entre comillas, recalco. Bien. Vale, vale, vale. Ahora, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pues va a depender, va a depender. Tenemos más letras, tenemos cuatro letras más. Tenemos la letra D. Quiero que miren algo. Acá arriba, ¿qué numerito dice? ¿Cuánto pesa el módulo estándar? 160 toneladas pesa. El tipo D tiene la característica de que es una planta de poder. No quiero decir planta de poder. Quiero que piensen esto como que no importa qué módulo yo elija de acá en adelante, va a responder al mismo patrón con las letras, ¿sí? Ahora voy a tratar de explicar todos a la vez, ¿bien? Entonces, tenemos planta de poder tipo E. A ver si vos me acompañás, Valca. Tipo E. Vamos a pasar a la D. La D tiene la característica de que suelen ser los módulos más ligeros. Por consecuencia también, como dijimos, de que el E es el peorcito de todos, también va a entregar más energía. O sea que si yo pongo un impulsor, de ejemplo, en vez de una planta de poder, va a entregar más empuje. O sea, me estás diciendo que aún por encima de pesar menos va a meter más empuje a la nave. Sí. Si yo hablo de un motor de... Yo sí voy a meter un motor de distorsión de tamaño D de dedo, va a saltar más que el E de estándar. A ver, ¿cuánto salta esta nave ahora mismo? Con el 8E. Con el 8E está saltando... Descargado 8.95 años luz. 8.95, vale. Métele el 8D, a ver qué tal. No, ahí no, ahí no. 10.71. No, le has cambiado a otra cosa. Le has cambiado al fresco. El motor de distorsión. El motor de distorsión. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Es para que se entienda. Vale, 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 vale. Esto aplica a cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces todas las letras D lo que van a ser, van a ser aleaciones ligeras. Ligeros. Pero mejores que la E. Siempre van a ser mejores que la E. Tócate a los huevos. Siempre. Tócate a los huevos. Entonces, por eso digo que la E no vale mucho la pena quedarse, ¿sí? Sí. Ahora bien, vamos a ver algo. Dice, el 8E de la planta de poder, dice que tiene 135 de integridad. Y el 8D, 120. Es la única cosa en la que el D va a ser inferior al E en integridad. ¿Qué es la integridad? Es la resistencia de nuestro módulo, ¿sí? ¿Cuánto daño puede soportar ese módulo? ¿Cuánta integridad tiene? Sí. Es que no hay otra palabra. Integridad es integridad. No es resistencia. Es integridad. Tiene una integridad 120. Sí. Y como si fuera el HP, ¿sí? El power del módulo es 120. Es el único defecto. Es un número considerable. Son 15 puntos de diferencia. Es que no es ni un 10%, casi. Nada. No es nada. Es absurdo decir que el E va a ser mejor que el D. La mejora que te mete bien paría. Exactamente. Lo justifica. Mejor dicho, imposible. Son dos mejoras contra una deficiencia absurda. Mínima. Mínima. Exacto. Entonces, esto de la E y la D lo vamos a aplicar a todos los módulos. ¿Qué significa? La planta de poder va a entregar más poder. Los impulsores van a entregar más empuje. El motor de distorsión va a ser a que la nave salte más. El soporte vital vamos a tener más cantidad de oxígeno en caso de que se rompa la cúpula de la nave. Aquellos que no sepan lo que es la cúpula de la nave me refiero al vidrio, a donde está la cabina, ¿sí? De la nave, las ventanas de la nave. El distribuidor de energía va a ser a que se envíe más energía y más rápido a los diferentes componentes de la nave. Y los sensores van a ser a que podamos rastrear a través del radar las cosas desde más lejos, ¿sí? Naves, piedras, lo que sea. Vamos a tener un alcance más amplio con nuestro radar. ¿Sí? Y por lo que veo, ah, sí, la integridad de los sensores sí que se ve afectada. Entonces, siempre, aparte van a ser, no solamente un poquito mejor, sino que aparte siempre van a ser más ligeros. ¿Sí? Siempre van a ser más ligeros. Eso es la característica de un módulo de tipo D, tipo delta, vamos a decir, para que se entienda. Por si no quedó clarísimo, cuanto más módulos tipo D, o sea, básicamente, cuanto menos pese la nave, más alta. Entre estrella y estrella, más velocidad coge, etcétera. Más corre, exacto. Etcétera. O sea, si no quedó claro, ahora quedó clarísimo. Dale, dale, sigue. Esto está interesantísimo. Bien, después tenemos los módulos de tipo C, ¿ok? De tipo C. ¿Qué características? Esto ni yo lo sé. La C es como, para decirlo, acá en Argentina tenemos una frase que dice ni fu ni fa. Tenemos esa frase también aquí en España, ¿eh? Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni mucho, mucho, ni poco, poco. O sea, es el medio, es el punto medio. Es que no eres exquisito, te vale cualquier mierda, le pones un C. Exacto. Aún así, fíjense si es mejor que el E, que de 160 toneladas pasamos a 80 toneladas. Incluso con el C bajamos peso. Y a ver la integridad, de 150, dale. Contra 135. O sea, aún aumenta la integridad y pesa menos. Mejora todo. Ahora bien, pesa más que el D. No vamos a tener módulo más liviano que los tipos Delta, ¿sí? Los tipos Charlie va a empezar a hablar así porque D, E, B suena todo muy parecido. Así que vamos a empezar a hablar. Sí, dale, 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 empiezo a hablar las siglas con nombres así, que si no es un lío. Sí, entonces siempre... Los módulos Charlie veo que son mejores que los C, los módulos Delta también. Los Delta son mejor que los Eco, ¿sí? Y los Charlie son mejor que los Eco, todos son mejores que los Eco. Ahora bien, ¿cuál es la característica excepcional del Delta? Ningún módulo jamás va a pesar menos que un módulo tipo Delta. ¿Ok? Hasta que aprendan ingenierías, ningún módulo va a pesar menos con tipo Delta. Me piso sobre lo que dije y nos mordemos la lengua. ¿El 7 Delta va a pesar menos que el 8 Delta? Es probablemente que sí, porque es más pequeño, ¿no? Exactamente, sí, 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 exactamente. Ah, muy feo de veres. Pero, tarea para pensar, si yo tengo un 8 Delta, pero me marca que la energía me alcanzaría con un 7 Alpha, ¿va a pesar menos el 7 Alpha que el 8 Delta? Es probable que no. Es probable que no, y depende del tamaño, incluso puede que sí. Y cuando hagan ingenierías van a empezar a jugar con eso, así que sean de mente abierta. No se queden simplemente con la idea, ah, no, porque si quiero que sea ligero le voy a poner un D. Prueben, experimenten. Esa es la base para aprender a armar naves bien, ¿sí? Experimentar, ir probando cosas. Tienen esta página maravillosa que les permite probar todas las locuras que se les ocurran sin necesidad de haber todavía gastado en materiales, en ingeniería. Sí, pues esto, Ciro, bajar y mostrar lo del consumo de energía y eso, explicarlo un poco, por encima no es momento. Más que nada la gente también vea que llegado a un punto, si se pasa poniendo cosas en Coriolis, dará error la nave. O sea, dará que estás pasando de energía y todo eso. Sí, lo podemos explicar, miren, a ver, acá tenemos los diferentes módulos que tenemos equipados en la nave, todos los módulos, incluso si están los opcionales, las armas y todo, nos va a aparecer todo acá, ¿sí? Toda la lista completa, ¿sí? Con qué es, qué tipo es, todo, todo, ¿sí? La prioridad. Acá tenemos, por ejemplo, la prioridad. La prioridad es lo que tenemos en el menú de módulos en la nave, que nosotros podemos agarrar y configurar, por ejemplo, en qué prioridad lo queremos poner. Lo pueden poner prioridad 1, 2, 3, 4, la prioridad que ustedes quieran. ¿Qué va a ser la prioridad? Va a ser a que, por ejemplo, no sé, un ejemplo que siempre hago yo, ¿sí? Nosotros ponemos, por ejemplo, un hangar de vehículo planetario, el sitio para guardar cochecitos. Ponlo, ponlo. Eso consume energía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la nave aterriza, apaga un montón de módulos, ¿sí? Por defecto, no es que ustedes los apagan, los apagan por defecto, dejan de consumir energía. Entre ellos, uno de los módulos que siempre van a tener que ser el que más consume es, miren cuáles, los motores. 30% de la energía en esta nave tan básica se van solamente en los motores. 30%. Fíjense, el siguiente que más consume es el soporte vital y solo consume un 3%. Fíjense la diferencia entre el que más consume y el segundo que más consume. 10 veces menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que nosotros tenemos una nave que está pasada de energía, supongamos, por un 103%, ¿sí? Si nosotros ponemos el hangar planetario con prioridad 2, cuando la nave aterrice, nosotros vamos a ver todo el tiempo el hangar planetario en rojo, como que no nos alcanza la energía para poder usar los carritos. Pero, Marca, ¿alguna vez viste un carrito desplegado en el medio del espacio? No se puede, ¿verdad? Yo lo intenté y nunca pude. Exacto. Entonces, no importa, porque cuando aterrice la nave se van a apagar los impulsores y vamos a tener 30% extra de energía y ahí se nos va la energía para nuestro carrito. Y ya vamos a poder usar nuestro carrito sin apagar módulos, sin tocar nada, simplemente jugando con estos numeritos de acá, la prioridad de nuestros módulos. Entonces, yo cuando pongo prioridad 2, ¿qué entiende la nave? Cuando esté parada y quieta... Que cuando tengo un excedente de energía, el módulo que va a apagar va a ser el que vos hayas asignado el 2. Me dejas intentar hacer un ejemplo. O el 4. Me dejas intentar hacer un ejemplo. Es decir, yo tengo un consumo de energía del 100% de energía y la nave va de milagro. O sea, yo no puedo encender, o sea, no podría meter nada más a la nave porque tal. Y tengo un módulo de vehículo planetario en la prioridad 2. Cuando apago motores en tierra, se me pasa los de prioridad 2. O sea, ya pasan a la siguiente prioridad y por tanto ese 30% alimentaría a lo que es el... Al hangar de vehículo. Correcto. Automáticamente deriva la energía al vehículo. Puta madre, sí que lo he pillado. Y cuando vas a despegar, como el vehículo no tiene la máxima prioridad que sería la prioridad 1, ¿qué va a hacer? Va a mandar la energía a los impulsores y al vehículo le va a decir, vos apagate. Y lo va a apagar. Y va a sacar la energía de ahí para mandar a los impulsores. Es así. No siempre que la nave... No siempre que la nave esté excedida de energía, va a ser una nave que no puede funcionar. Muchos los exploradores, incluso las naves de combate, muchas veces por buscar ser más rápidas o por saltar un poco más o por la razón que sea. Cada jugador es un mundo y tiene sus propias ideas locas y cómo quiere armar su nave. Pero muchos van a ver que juegan con esto de apagar módulos, de encender otros, de asignar... A mí me gusta jugar mucho con esto de las prioridades, ¿verdad? Y van a ver que... Esta barra de acá abajo, ¿verdad? Que dice retraído y desplegado, ¿sí? ¿Cuánta energía consumimos con los anclajes? Los anclajes serían donde van las armas, ¿sí? Con los anclajes retraídos y con los anclajes desplegados. Van a ver, por ejemplo, que desplegados la nave consume... 110%. Y van a decir, no, pero se nos va la energía, ¿cómo vamos a hacer? Y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces van a ver que esa persona tiene que el hangar planetario en cuatro, que el motor de distorsión en dos, que... Y así, ¿verdad? Y después cuando a él la agarra y despliega sus anclajes, esos módulos se apagan y manda toda la energía a las armas automáticamente a la nave. O incluso hay otra gente, por ejemplo, exploradores, que llevan la planta de poder la más pequeñita y ligera que puedan llevar. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, se llevan unidades de automantenimiento, que son unas unidades que ayudan a reparar los módulos internos de la nave. Y esas consumen muchísima energía. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente todo el tiempo los llevan apagados. Y cuando circunstancialmente necesitan reparar la nave, entonces agarran y lo encienden. Juegan mucho con eso. ¿En busca de qué? De hacer la nave más ligera, de hacer la nave más rápida, o incluso de hacer la nave posible. Muchas veces queremos exprimir tanto una nave que no puede, que para que pueda hacemos estas locuritas de exprimirla al máximo, de buscar por todos lados cómo podemos hacer para que funcione. Por eso les digo, experimenten, aprovechen esta página y experimenten todo lo que quieran. Digamos, que no los quiero marear. Bueno, acá a la derecha aparte le salen, por ejemplo, los precios de cada módulo, y un total estimado, aproximado de cuánto les va a costar todo. Incluso el seguro de la nave, cuánto les va a costar. O sea, el seguro de la nave sería, ya teniendo esta nave, cuánto pagarían de seguro con esta nave terminada, armada de esta forma. Cuánto les costaría de seguro. Esta cúter, así como está, de seguro pagaría 10.604.002 créditos. Así que, ahí vamos. Siguiente. Dijimos que los tipos Charlie eran mejor que los estándar, sí, en eficiencia consumen a ver, ¿cuánto era que entrega? Entrega un poquito más que los tipos Delta de energía, pesan menos que los, o sea, es mejor en todo sentido a los ECO, ¿sí? Pero es un punto medio, no es ni muy muy ni tan tan, no nos volvemos locos con los tipos Charlie. ¿Qué nos dicen los B, los Bravo? Los Bravo, miren el peso, de 80 toneladas nos vamos a 128 toneladas. Eficiencia, 0.45, una eficiencia buenísima, son súper eficientes como módulos, entregan mucha energía, 33 megawatts, ¿sí? contra los 30 que entrega solamente el tipo Charlie, integridad 180, integridad 180. Estos dirán, ¿por qué en mi cuerna vida yo voy a querer tener un módulo tan pesado, tan pesado? Pues muy sencillo, los tipo Bravo son los módulos que pese a ser los más pesados, son los módulos más resistentes. Hostia, no lo sabía. Los más resistentes, tienen la integridad más alta. Si ustedes quieren armarse una nave que ustedes puedan llamar un tanque, sí, un tanque, aunque no salte una mierda, pero es un tanque, ustedes necesitan módulos tipo Bravo. Cuando más adelante ustedes empiecen a, ya que hayan pasado por ingenieros y todo lo demás, armarse naves para combatir contra los Targoides, los Targoides van a ver que a los Targoides poco les importan sus escudos, los ignoran prácticamente por completo, ¿sí? Targoide ataca directamente a la nave, al casco de la nave, ¿sí? Y corroe el casco de la nave, corroe los módulos. Qué mejor que tener módulos que son sumamente resistentes, ¿no? Qué mejor que tener una nave que aguanta mucho, porque sí, porque el pedazo de metal que es la nave aguanta mucho, no porque tenga escudos potentes, porque como les dije, el escudo no les importa a los Targoides, no les interesa. ¿Bien? Esos son los tipos bravos. Por eso, mucha gente cuando recién empieza a jugar piensa que el tipo B dice, ¿para qué quiero yo un tipo B? Que pesa mucho, que no me entrega tanta energía como otro y no me sirve para nada. Y no, después en el futuro los aprenden a querer cuando solamente... Pero cuando haces ingenierías y tal, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Hay gente que se ha ido con la nave sin ingenierizar a probar suerte contra los Targoides y se han equipado modelos de tipo bravo porque son los más resistentes. Es el hecho. ¿Del resultado? Fúnebre, ¿no? De todo, ¿no? Ha habido todo. He visto de todo. Ha visto un poco. Depende de la habilidad de cada uno también. Claro, claro. Las manos influyen. Y depende contra qué Targoides está enfrente. También. El alfa. Esto sí que quiero saber. El alfa. El alfa es... Va a ser siempre el más equilibrado de todos. Va a tener una buena integridad, aunque no va a tener la máxima integridad que tiene el tipo bravo, por ejemplo. Va a tener una buena integridad. Es mínima, tío. No jodas. Va a entregar más energía que ningún otro. O sea, va a entregar más poder, ya sea de empuje, en el caso de los impulsores, de energía, en el caso de la planta de poder, de salto, en el caso del motor de distorsión, más cantidad de tiempo de supervivencia, en el caso del soporte vital, más cantidad de energía y más rápido, en el caso de la estirología, y más rango de alcance en cuanto a los sensores o barranales. Esto que has dicho es el que mejor lo hace, el tipo alfa. El tipo alfa siempre es el más eficiente de todos, en todo sentido. Por integridad, por eficiencia y por entrega de poder. ¿Sí? Es el mejor de todos. El mejor de todos depende, depende de qué queramos nosotros, qué queremos. ¿No entendés? Y para lo que te da la gana. No, depende de qué queramos nosotros, porque quizás nosotros queremos que nuestra nave, como lo de antes, Malca, tu nave de carga, vos querés que salte mucho y no necesitas una planta de poder tan tocha, y vos decís, un tipo alfa pesa 80 toneladas, el tipo bravo ni de coña pesa el doble. Pruebo el delta, ¿me alcanza la energía? Sí. Y me ahorré, mirá, me ahorré un total de, ¿cuánto es? 16 toneladas. Sí, 16 toneladas. Son 16 toneladas menos que hay en mi salto, que hay en mi velocidad, y esto combinado con un montón de cosas más, que después podemos reducir peso en los impulsores, en el soporte vital, en un montón de cosas más, y 16 toneladas se dice rápido, pero es mucha, mucho, mucho, mucho peso, o en este caso, mucha masa. ¿Sí? Así que, esas son las letritas, y eso va a aplicar con todos los módulos principales, excepto con uno. Excepto con uno. Esto, si ustedes van en el juego y lo tienen en español, va a parecer como carga. No es carga, chicos, no es carga de bodega de carga, es carga de combustible. Acá es donde se guarda el combustible. ¿Pueden cambiarlo? Sí, sí pueden cambiarlo, pero cuidadito, cuanto menos combustible tienen, imagino que ya sabrán que es lo que pasa. Es muy común. Cuanto menos combustible tengas, menos pesas. Es lo que hablábamos aún hace poco. Menos pesas. Estás hablando del tema. Lo más raro, por ejemplo, naves de carreras, que se armen naves que no saltan nada, plan, que le ponen un motor de distorsión del más pequeño y de tipo D, y un tanque combustible el más pequeño posible. Porque no les interesa saltar a ningún lado. Normalmente viajan en portanaves o cosas así, o simplemente viajan en supercrucero dentro del propio sistema y simplemente les interesa correr. Ese es en el caso extremo de las naves de carreras. ¿Y qué pasa al tener un tanque de combustible tan pequeño, Marca? Pesan menos y corren más. Y va follado de velocidad. Es que mira, de dos toneladas es 64, cuidadito. Sí, es un montón de peso. Y incluso, no la vamos a estar en extremo. Cuatro toneladas de combustible es suficiente es el doble que con alguno C. Y te ahorraste 60 toneladas en el caso de una... Bueno, de dos T, de dos T. Te ahorraste 60 toneladas. Está interesantísimo, tío, interesantísimo.